Hola, soy Obi Wanfumobi. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. La historia de los coches. Bueno, mi viejo, creo que para mí mi viejo era absolutamente todo. La gente, bueno, conoce que yo no he tenido la mejor relación con mi mamá, entonces yo vivía con mi papá toda la vida. Le acompañaba a todos lados. Mi viejo, sin duda, creo que era todo lo que yo tenía en la vida. Pero también era muy bacán. Mi viejo era una persona muy alegre, era muy feliz. Y sin duda que el miedo más grande que tenía en toda la vida, todo el tiempo, era justamente ese. Que mi viejo se me vaya o perderle a mi viejo. Pasó, pasó. Todavía creo que me quedan muchísimas cosas por entender y aprender. Pero ahí estamos y estamos por él. Le diría que esté tranquilo, que le amo, que por el amor que tenemos aquí nos vamos a romper todos los días. Que el momento de entrar en esa cabina de radio no sirve. El programa no es bueno si no dejas la vida en ese programa. Tiene que ser el último programa de tu vida. Y que vamos a rompernos todos los días. Todos los días. Yo no vengo a dar buen ejemplo. Yo no soy ejemplo para nadie. Yo solamente soy un tipo detrás de un micrófono que guille. Te dice esto es lo que pasa, esto es lo que sucede y esto es lo que acontece. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Ojo que yo no te voy a tirar la lámpara. Niños, por favor, hagan sus tareas. Niños, por favor. Nada de esas lámparas, loco. Yo soy el que soy. No vengo a dar ejemplo de nada. Simplemente vengo a decir esto es lo que está aconteciendo en nuestra ciudad. Yo no soy un santo, ojo. Yo soy un pecador. Yo soy un tipo que fuma. Soy un tipo que le gusta la biela. Soy un tipo que me gusta demasiado la comida. Tengo un productor que está por allá que me multa con 50 dólares. 50 horas. 50 dólares a la semana porque... Me chacique, subiste de peso. Pero esto es lo que hay. De mis ojos, Mere Chanciki fue un líder. Siempre. Hace algunos años atrás, antes de estar en 961. Atrovesando por un medio diferente. Y yo le puse la parodia en radio. Entonces, recuerdo el gerente de aquella radio. Me dijo, no, que estoy loco. ¿Cómo voy a ponerle yo al Mere Chanciki en una parodia? Pero era lo que se escuchaba. Era lo que en las tardes, sobre todo, en las tardes mucho más fuerte, se escuchaba el Mere Chanciki. Y entonces yo me reía, ¿no? Porque decían, están locos de ellos. Tienes que parodiarle al que está... Al que está... Al que sobresale dentro de la sociedad. Entonces, pues ya, luego vine acá en 961 y formé parte de la familia. Había pasado ya alguna temporada antes. Y en el 2011, el 6 de enero del 2011, participando con mi familia y mis amigos, en las comparsas del 6 de enero, pues, le puse por primera vez en escena en la calle al Mere Chanciki. Esa parodia que yo la hacía a través de la radio, la llevé a la calle. Había pasado, pues, esta tormenta del 30S aquí en el Ecuador del 2010. Entonces, el 6 de enero del 2011, ahí salía el Mere Chanciki. Y dábamos las noticias e íbamos haciendo jocosidades ahí en la calle. Sátira, sobre todo, esa forma que él tenía para llevar las noticias. Entonces, pues, eso yo lo trasladé a través de la parte humorística. Y era la voz de la ciudad de edición 6 de enero, ¿no? Y luego, pues, ya en la radio mismo fuimos creando la voz de la comuna, la voz de la city. Hoy en día, la voz de los anormales. Así es que siempre será un orgullo tener esa voz, tener esa parodia de quién fue un líder. Este es tu reña rosada. Este piso y meñe por acaxo. De un hijo para un padre. No tengo tantas ganas de volverte a ver Y sentir esos momentos que me hiciste crecer Despertando ansioso cada amanecer Y diciéndote, papito, abrázame Y sigo mi vida Aprendiendo del pasado Tantos recuerdos que he pasado A tu lado Me dejaste enseñando A valorarte tanto Te prometo Un buen hijo seré Te prometo No te fallaré De aquí en adelante Yo lo pillo Y no te peant No me dejaste Y no te perdue Es que no puedo olvidarte No puedo soltarte Me has enseñado a cargar A ser quien soy y a jugar No puedo olvidarte No puedo soltarte Me has enseñado a datear A ser quien soy y a jugar A ser quien soy y a jugar A ser quien soy y a jugar